Bueno, les mando este tanguito, me llamo Pablo, soy el nieto de Marquesa y bueno, les mando este tango con todo mi afecto, sé que me lo habían pedido por ahí así que bueno, un gran saludo, se los extraña, espero que estén todos muy bien sé que están muy bien cuidados y cuidadas así que bueno, va este hermoso tanguito de Mareno Mores que se llama Cuartito Azul Cuartito Azul, dulce morada de mi vida fiel testigo de mi tierna juventud llegó la hora de la triste despedida ya lo ves todo en el mundo es inquietud ya no soy más aquel muchacho oscuro todo un señor desde esta tarde soy sin embargo Cuartito Te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy Cuartito Azul de mi primera pasión vos guardarás todo mi corazón si alguna vez volviera la que amé volviera la que amé vos le dirás que nunca la olvidé Cuartito Azul hoy te canto hoy te canto mi adiós ya no abriré tu puerta y tu balcón aquí viví toda mardiente fantasía y el amor con alegría le canté aquí fue donde soy yo sola amada mía recitándome los versos de Chenier quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos un cuartito azul de mi primera pasión vos guardarás todo mi corazón si alguna vez volviera la que amé vos le dirás que nunca la olvidé cuartito azul hoy te canto mi adiós ya no abriré tu puerta y tu balcón bueno espero que les haya gustado y bueno después voy a hacer algunas otras canciones que me pidan así que bueno les mando un gran abrazo y esperamos estar juntos otra vez así en presencia un beso muy grande para todos